Llegó por fin el día de la continuación del Calamity, así que, si no te habías dado cuenta, esta es la tercer parte de otros dos videos que ya existían. Si te gustan estos episodios, dale like, comenta, suscríbete y compártelo con tus amiguitos, porque yo estoy así de mandar al huevo esta serie, porque está bien pelada. Así que, si quieres ver al gato sufrir con el modo infierno del Terraria, quédate a ver todo el video. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez en el Calamity, después de hace mil millones de años. Ya tenía un buen que no subía el Calamity. Llegamos hasta la muralla de carne en el episodio pasado. Digo, no sé hasta qué jefe llegue en este episodio, pero les voy a hacer un anuncio, porque, amigos, ustedes no lo saben. Por fin el remake a esta zona del mapa, que sabían que estaba todo vaciado, ¿no? Pues, ah, bueno, aquí se me invocó un destructor. No lo maté, o por obvias razones. Miren, hasta aquí hay un cachito de mi cuerpo. Ya llené de nuevo el mar de sulfuro, que lo vamos a necesitar ahorita para el jefe del Aquatic de Scorchette. Pero bueno, eso es lo que tienen que saber, eso es lo único que he hecho fuera de cámara. No he hecho nada más fuera de cámara. Tardé, me tardé, creo que tres horas, hasta subir una historia en Instagram. Que si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram, porque ahí subo mamada y media. Y también en Twitter, ya que están por ahí, pues, ya, síganme por donde quieran seguirme. Así que, ahora, la progresión de calamita es algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Uy, el carmesí se nos expande. En el terraria normal, lo que haríamos ahorita sería ir a pegarla a los, ¿cómo se llama? A los altares demoníacos, y con eso ya desbloquearíamos los siguientes ores. Ahora, no vamos a desbloquear los siguientes ores, pero, pero, pero... Ahora, ahí viene el problema. Los siguientes minerales, para desbloquearlos, vamos a necesitar vencer a los jefes mecánicos. Entonces, para empezar a matar a nuestro primer jefe mecánico, necesitamos... Hacernos primero la armadura de cobalto, paladio, e irnos así escalando. Y bueno, gracias a esa cochina progresión, los jefes del calamity van a ser... O bueno, los jefes, por lo menos, los mecánicos van a ser 10 veces más difícil. A ver, ya tengo anotado aquí lo que voy a conseguir para pelear contra nuestro primer jefe. Pero ahorita tengo unas ganas de miar, güey. Póngale pausa a la grabación, güey, porque ahorita me voy a miar. ¡Qué cagado! Me acabo de encontrar a mi gato. Bueno, mi gata, ahí en medio, en medio cake. Mira, me salió paladio. En medio cake, en el baño, güey. Y nos, casi, casi nos saludamos de choque de manos. De, eh, qué pedo. Nos anduvo, nos anduvo acá. De la flor. Aguada al mismo tiempo, güey. ¿Era un dato que necesitaba contar? Sí. ¡Uh, mira el mago! Ok, está aquí. ¿Usted qué vendía? Ah, la bola de cristal para algunos accesorios. ¿Qué? ¡Bien! Está bueno el accesorio, pero a Chile creo que no es pa' muar. Daño. Yo creo que ya está, me puedo hacer toda la armadura de cobalto. Ah, mira, si es cierto, aquí ya podría empezar. Ah, lutear un poquito de almas de noche. ¡Oh, el peces a madre! Ah, es un elemental de tierra. Bueno, creo que ahorita para el carmesí no me voy a meter, güey. Y ya vamos planteándonos la armadura de paladio, ¿no? Ok, me faltó un pelito más para la armadura completa. Acuérdense, necesitamos paladio. Hola, mi amor. Me regalas más paladio. ¡Uy, amor! Me regalas más paladio. Oigan, ¿y ahora que con esto de que los de Calamity ya se van a ser parte de los de Relogic? ¡Qué peo! Manches, aquí hay un buen, pero un buen de cobalto. Yo ni quiero cobalto, güey. Aunque ya solo me faltó un pedito para la armadura completa, me valió madre, güey. Y conseguí todo, güey. Conseguí para todo. Make, ¿para qué quieres más corazones? Ya no quiero corazones. Ya no. Vámonos. Con mi compa el puerco. Y si me quiero una bolsa de vacío, güey. Mejor, ¿no? Bueno, ya me hice la armadura completa. Hice la bolsa del vacío. Vacío un poquito de las porquerías que ya tenía aquí, güey. Que ya tenía todas las pociones y todo ese desmadre. Bla, 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 bla. Y ahora solo tenemos que vender nuestros ore, que es el cobalto, güey. Y un poquito vamos a vender la mitad, güey. Pero, como ustedes saben, y la tradición lo dicta, tenemos que poner el cambio de nuestra armadura. Que ahora ya somos de paladio. Pum, pum y pum. Cuarta armadura pasamos por aquí. Y ahora sí, ya para empezar a matar a los jefes mecánicos. Y necesitamos, es una nueva arma. Que esta se va a conseguir de la explosiva y de las piezas ilegales que hay por aquí. Nos vamos a hacer esta, el carnicero. Entonces, bueno, nos falta la esencia de estrago. Mia. Mira, uh, alma de noche. Ah, eso como me prende. Vamos a la zona donde teníamos construido nuestro desmadre. Y ahora que sí quiero que me aparezcan enemigos, güey, no me aparecen ni madres. ¿Qué para encontrar estos pinches diablillos, güey? Luego, ¿cómo yo lo hago para encontrar un puto diablo rojo, güey? Y necesito cuatro, güey. Ahora que sí vengo a picarle las patas al diablo, no se me aparecen. Según yo, aquí se aparecían. Ah, mira, estos, estos también necesitaba. Bueno, si es que aparecen en... Uh, aquí están las esencias, güey. ¡Qué goz! ¡Uy, güey! ¿Pero si hago daño o no hago daño? Otro. Necesito dos más, dos más, dos más. Para hacerme ya la butcher. Uno más. Dame el último y go, 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 go. ¡Ay, qué rico! ¡Qué divertido, ni qué ocho cuartos, güey! Vine por estas porquerías y no me dieron nada. ¡Órale! Para que se muera el guía. Y nosotros... ¡Ay, ay, ay! Yo me quiero ir de aquí. ¡Vámonos! ¡Ahora sí, mi gente! Pues vamos a hacernos la butcher, que también era la buena, era la buena, güey. Era la buena escopeta, la que ocupábamos, la que necesitábamos. ¡Andas! ¡Andas, padre! ¡Híjole, qué rico! ¿Dónde estás? ¡No está! ¡Qué chingados hacía! Bueno, nos hacemos la escopeta de carnicero. ¡Sí, señor, gente! ¡Ay, entre más aumenta la cadencia, más cerrado es el disparo! ¡Oh, yeah! Pues yo creo que ya estamos casi listos para el primer jefecito. Pues ahora, lo que ando buscando y necesito son unas alas mejores. ¿Qué alas estarás diciendo? Necesito las alas de hada. No manches, no bajo a estos güeyes. ¡No! ¡El unicornio! No, a ver, déjame ir por otras balas porque yo no bajo los unicornios. Mey, ¿qué estás haciendo de día y de noche a tu gusto? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Para no perder tiempo, cabrón! Es que ustedes no son los que graban, culero. Ahora sí. Ahora sí, güey. No, pero dale. Acabo de descubrir una manera de tener vuelo infinito. No la voy a decir porque quiero hacer un video sobre eso. Pero creo que acabo de descubrir una manera de tener vuelo infinito en el juego. ¡Uh! ¿Ya tengo despertador y megáfono? No, qué god, güey. Oye, este paso me podría hacer el escudo Aang, güey. Antes... ¡Oh! El escudo Aang. ¡Oh! ¡Oh! Antes de plantilla, yo podría decir... ¡Sí, sí, güey! Podría ser, podría ser. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí. Es esto. Es el paladio. ¡Oh! Ahora le vamos contra a Guibermo. Sin perder tiempo, carnal. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Gibermo, por favor, aparece! ¡Uh! ¿Ya lo creo, papá? Podríamos, podríamos, podríamos ver qué tal nos va. Creo que ese es que... Nah, es que eletron es el más pelado del puto juego, güey. O por lo menos del mod es el más pelado. Bueno, ya tengo tantito daño Ya tengo tantito daño 40 por perdigón, más o menos ¿Cuántos disparos? Como 5 Está bien, está bien el daño Ah, son los bemelos Ah, ok Veamos qué tal está la pelea contra los bemelos Joder Buenos patrones Podríamos ir viendo un poquito de los patrones Siempre está ¿Por qué me morí, güey? Bueno Me acaban de dar mi cucharada de realidad, güey Creía que yo sí pod... ¿Qué es eso? Se huyó diciendo Sí puedo, sí puedo contra... Ahorita ya los jefes mecánicos, güey No mames, pinche pescadito Hace más daño, güey Que mi camarada carnicero ¡Tiburancito! ¡Ay! A ver, aquí nos aparece mi compadre ¡Gibermon! ¡Ah, mira! ¡Aquí está el guibermo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Tenemos todo excepto lo que ocupamos No mames, no mames, no mames ¡No mames, no mames! ¡Ya salvas de vuelo! ¡Cámara pinche guibermo! ¿A qué hora se aparece? ¡Ya vamos una hora de grabación y no me aparece! ¡Uh! 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 Estos momentos se llaman felicidad, güey ¡Ay! ¡Muere! ¡Muerto, padre! ¡Uh! ¡Piedra aerodinámica! ¡Ay! ¡No! ¡Ya me dieron otro pinche! ¡Otro objeto de propaganda! ¡Furra, gente! ¡No puedo creerlo, güey! ¡Hores! ¡Son los monitos estos de...! Del juego este del Switch De los pulpos Ahora, juntamos estas alitas Y tenemos Lo mero God, mi gente Si lo vemos a comparación Pues, 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 vean 130 de tiempo de vuelo Esto, 80 Más de vida máxima Simplemente estas alas son mucho más God Y ahora ya tengo 460 de vida máxima Ahora sí ¿Qué más ocupamos? Que sea lo que Dios quiera Yo creo que ya empezaría A plantearme ir contra Cryogen, güey Pero, para eso Necesito primero Conseguirme el costo ese Que hace de día Y de noche A voluntad propia, güey ¡Ay! Invoqué esta mamada A ver si desaparece Por lo menos ¡Por favor! Oye, ¿por qué no está La barrita de vida Del calamity? Me va unciendo el hardmoth Me está costando un huevo Y medio matarlo, eh Cuando creo que este jefe Me lo pasé Como la tercera, cuarta Ya muérete Ya muérete Ya muérete Porquería de estas, madre No nos da nada, güey Granada feliz Uy, mataron a la mija esta Uy, no se Me van a enojar En el video, güey Ahora sí Estoy en las últimas Mi gente Y a ver si nos encontramos Algún invocado ¿Alguno? Varios, güey Nos vamos a encontrar Varios invocadores De la reina slime Por fin Ya puedo aumentar El alcance De la estación de creación ¿Para qué lo quiero? No lo sé Pero lo quiero ¿Me das almas de luz, por favor? Es lo que ando buscando, por favor Nada Si estoy en pleno hello ¿Por qué no aparecen almitas, güey? Es mi duda Sincera duda Al menos que ya me hayan salido almas Y no me hayan dado cuenta, güey Ah, sí Ya me salió una Creo que ya tengo las almas que necesito Creo que necesito un poquito más, güey Necesito alrededor de 12, más o menos Güey, es que no se ven los pinches pescados ¿Qué estábamos? Ah, almas de luz Ya tengo 14 Ok, ok Tengo dos almas de noche Ahora vamos a ir por Almas de noche Ah, mira Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ya es una buena zona, güey Están bien, y los güey Ya están con el Con el cohete de fuera Estas porquerías, güey Por favor Quiero terminar hoy de grabar Chingados, me mató, güey Bueno, creo que ya tengo las almas suficientes Tengo 14 y una menos Entonces nos vamos aquí Y nos pudiéramos hacer perfecto el Cosmoluz Y esto, gente Es para hacerlo de día Muy noche Tarde Día Oh, shit Desperté a los memes No A ver, vamos a ver Vamos a ver si aprendimos algo Solo que ese pinche fuego es un chido de daño No Bueno, bueno Esto es Les bajé más De lo que les bajé hace rato, güey Y ahora necesito hacer el invocador De mi compadre De mi compadre Si tengo todas No más necesito Bloques de hielo, güey Ahora solo nos falta Ir por un poquito de hielo Mira, güey Si ya tenemos esta porquería No sé por qué no Usarla para que Sea casi siempre de día Y ustedes tengan Una mejor visión De lo que estoy haciendo, güey Mira No me voy a poner a averiguar ahorita Solo necesito Un bloque más de hielo ¡Pum! ¡Pum! Llave crónica Criónica Criónica Así se dice Y a ver, así como que no quiera la cosa Vamos a intentar ir por la reina slime, güey A ver, vamos a invocar a la reina slime Para ver nada más para calarle Ok Oh, recuerdo haber Enfrentado a esta morra En stream, güey Estaba pelada Tengo que quitar la barrita esta Del terraria normal, güey Porque no veo si se enrabia Si no se enrabia Si me da No me da Cuánta vida tiene Cuánta vida le quito Porque no la calculo bien Con la barra del terraria Voy a valer madre Sí A ver La barrita del pinche ter A ver Va de nuez Pero ahora con este Ah, mira La barrita del infierno Está god, eh Que va Ah, caray En qué momento me mató ¿Por qué me mató? Mousy, no le doy Pero pégale A ver, ya, ya, ya lo arreglé Ya lo arreglé No, es que me estoy tragando todo, güey Limpiamos, limpiamos, todo a gusto Pim, 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 pam Un intento bueno A ver, le disparamos Quédate quieta, chingón Quiero pegarte ¡Fuck, güey! A ver, va de nuez Porquería sin que me haga mucho daño Pero es que vi, güey Quería quedarme quieto Y ver hacia dónde disparaban Pero no puedo, güey Ok Uh, uh ¿Qué es eso? Ok Ok Llegamos lejos Llegamos lejos Ok Llegamos un poquito más lejos Pero preferiría la barra de vida La del calamity Porque esa barra no la veo, güey Perfecto Te estás esquivando como rey Como rey campeón Bien Au Hay que abimearle más esto, güey Uy Es que no me espero cuando Cuando me está atacando el doble, güey Cuando me ataca de abajo El El que no puede esquivar, chido Ese sí me cuesta un huevo y medio Esquivarle Ok Bonitos ataques y todo Pero Pero ¿Cuándo te mueres? Uh 12 de 47 12 de 47 Good Padre Uh Estuvo pelada, eh Estuvo Estuvo pelada Me hizo Me hizo sacar Las trampas, güey Pero las trampas Mira, hasta me estaba tomando Pociones de espélogo ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Pero traía pociones de espélogo Por ahí Gente No vamos a desperdiciar el tiempo Y ahora sí ¡Pum! La reliquia del modo infierno Y la reliquia De la reina Slime ¡Ajajaja! Ahora vamos contra Cryogen Pero el pedo El pedo, gente Es que me quiero hacer Más potas de estas Las de Pociones Decorativas mayores Porque si son un paro, eh Si me aventaron un paro Por lo menos Bueno, si van a aventar un paro Por lo menos Porque ahorita Contra la reina Slime Estaba un poquillo Dudoso, eh Tengo un montón de porquería Siguiéndome Ya bien Los minions La mascota La navecita Esta, güey Ya después de conseguir Unas cuantos Polvitos Vamos a conseguir Unos cuantos Cristalitos ¿Te imaginan Que uno de estos Así de la nada Me soltara Una Una varita De la discordia, güey Estaría bien chistoso Está a 46 fragmentos Yo creo que con 40 posiciones Tenemos más que cool, güey, eh Con agua Nos hacemos las potas aquí Perfecto Pociones cuantivas mayores 54 posas, güey No necesitamos cambiar Nada más Creo que con los accesorios Que tenemos Está ¿Eh? ¿Dos, dos? Hay que probar, hay que probar Primero hay que ver Cómo nos sale Y... Y ahí vemos Ahí mismo vemos Mira, vamos a llevarnos Hasta una estatua de bisco El carajo Hijo Es que el carajo Siento que va a estar complejo Entonces vamos a poner Aquí está El punto de resurrección Vamos a hacerlo de Diapa Bueno, primero lo voy a invocar Sin putas, güey Para ver sus, este Todo eso y todo Y ya se lo saben Ya se lo saben Vamos a ver qué tal Vamos a ver Complejo, eh Complejo Bueno, no tanto, eh No tanto Creo que me puedo aventar Hasta su primer fase Sin recibir daño Todavía vamos bien Esa fase estuvo fácil Esta se medio complica Hay que ver bien Los pinchitos Por el momento Hasta más fácil Que la reina slime, eh Oh, fuck Qué investida, eh Ok, 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 ok Está sus Está sus Está sus Ok Me falta averiguar Un poquito más del crayo Ah, hijo de su madre Fuck Bueno, lo dejé otra vez A 50% Ok, creo que debería Empezar ya A usar las potas Hago esto Me tomo las potas Ok, vamos contra el crayo Otra vez Con la potas Se ve más agresivo Con sus ataques Ok, aquí ya empieza A usar sus ataques Que regresan Dos esporitas Fácil, fácil Y difícil Vamos a activar las dos Rabia y adrenalina Me mataron a la enfermera No sé quién fue Ok Oh, fuck Estas pilares Sí me van a complicar Un poquito más Vamos a usar el otro arma Para empezar a esquivar Me van a poner esos pilares Vamos a tener que esquivar Con El dash Y con la escopeta No puedo esquivar Con el dash Ok Las embestidas Estas ya las topamos Woo Woo Ok Tomapota Tomapota Ralentizado Con sus esporitas Woo Un montón de proyectiles Mira, mientras tengamos Todavía la regeneración De la armadura Estamos un poquito mejor Ok Esquivarle aquí Los proyectiles Ok Los dashes Son nuestros mejores amigos Porque es fácil de esquivar Y aparte Le damos más fácil Woo Oye Puto Caray Se está pasando El lanza ¿No? No, no, no Este no Este no Chico En ese no le doy Vamos 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 Chico Vale No Uh Miren como se nos están Mueren y mueren los Los NPCs Ok Tengo potas ¿Hay que usarla? Voy a decir, tengo que usarla en un momento clave Pero... ¿Qué mejor momento clave que ese? Le queda un 10% Le queda un 10% Venga, viejo, venga Tiene que ser mucho problema Ya vamos de gano Ya vamos de gano Esas embestidas tan perras ¡Dele, dele ya! ¡Pero maten! ¡Maten! No, le doy un balazo y se muere Esa porquería Pero no le puedo dar Tres ¡Eso! Oye, me duró media hora este hijo de su puta ¡Ay, cabrón! ¡Sí! Mejoras medias a todas las características Muy deliciosa Aumenta la regeneración ¡Ah, un invocador! ¡Oh, sí! Mucho mejor 37, 37 Prefiero, prefiero Ahora sí, gente Como no podía ser de otra manera Déjenme hacer de día Porque como andan castrando los enemigos Vamos a colocar La reliquia De Cryogen Del modo infierno Y la reliquia de Cryogen Del modo maestro ¡God! Oye, papá de Silaya Mira ya lo que llevamos avanzado Y lo que nos falta Mamón Abrimos la bolsa de Cryogen Y nos da Bueno, las alas eran las que queríamos Las que estábamos buscando Creo que el único cambio que le haría sería esto Entonces yo creo que voy a ir Por lo que Ahora sí Vendía El mago Ahora sí Yo creo que va a ser Word No sé, me va a faltar daño Yo siento que va a faltar daño Ahora sí Cochino mago ¡Uh! Me da los dos Torre del desierto Y sagrada Este te quería comprar ¡Ah, mira! Para tener más porquería Alrededor de mí Y yo creo que ya sería lo único que me faltaba para Para los memelos, güey Si no me tendré que ir contra el destructor Usando la vieja confiable del arco de Zedalo A ver, creo que lo único que me faltaba para los memelos Y almitas de luz Y nos hacemos el invocador del ojo mecánico ¡Oh! ¡Ultimate cake! ¿Ya vieron lo que hace? ¡Dan los buffos de todo en uno solo! Ok Necesitamos ahorrar para esto Ya, güey Para tenerlo en todas las plataformas Y ya, güey Ok, vamos a hacer una pequeña prueba Una pequeña prueba Para ver qué tal nos va Contra los memelitos ya con estas armas A ver qué tal nos va Ok No nos está yendo muy bien Que digamos, ¿eh? ¡Au! Ok Bueno, les bajamos bastante Son 73% Ok Está... ¡Sush! Está un poco complejo, güey Este pedo ¿Sabes qué me encantaría? Me encantaría conseguir Los cuatro de platino, güey Miren, ustedes No vieron nada No vieron nada Ustedes, miren Ustedes Chitones Ustedes Miren, ustedes no han visto Nada, cabrón Nada, ok No han visto Nada, cabrón ¡Ah! ¡Es para comérmelo! ¡Oh! 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 ¡Ah! Entonces es formado Yo pensé que se... Yo pensé que se invocaba Digo que se invocaba Que se activaba Ok 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 No me acostumbro a los Ataques de estos, güey Son muy rápidos Ok Ya lo está transformando A lo mejor Podría cambiar El calcifer Por un poquito de cura Para no estar Viendo tanta mamada En la pantalla Ok A ver Invocamos A los Memelos de nuevo Esto creo que es Esquiva fácil Nada más es correr De un lado Nada más correr Hacia un lado Mira que lo meto ¡Mira! ¡Nada más correr Hacia un lado, güey! ¡No! ¡Déjate! ¿Qué tal? Te detengan No vas a correr Hacer un lado No tienes que hacer Mucho más No vas a correr Hacer un lado ¡Uy! Ahí se me dio Ahí ¿La estimatoria no va por ti? ¿Cómo? Los Mateos se rind... Ah, dieron las 4 de la mañana ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Sí lo están logrando, güey! A ver, si me tomo las potas La luna de sangre... Ni de pedo Tomamos pota Esto, invocamos Volvemos a invocar a nuestros compadres Vamos a correr hacia un lado, ¿no? Vamos a correr hacia un lado, güey No es mucho misterio Ay, como que me equivoqué de arma de nuevo Pero, a ver Vamos a intentarlo con la escopeta A ver qué pasa Au Ok Fácil, fácil Corre hacia un lado Corre hacia un lado Ok, ok Uh Uh Ok, ya convertí al otro también Vámonos contra... Spasmas y mató ¡Uy! ¿Hasta dónde me fue, güey? Ok Híjole, ya me mataron varios pinches NPCs Era lo que justo no quería Ok, nada más corre hacia un lado 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 No, no, no me digas eso, mi amor Y corre a un lado Corre a un lado Corre a un lado Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Corre hacia un lado Ok, aquí Igual nada más es correr hacia un lado Y no me debería de dar Defensas penetradas ¿Qué qué? ¿Qué se penetró? ¿A quién? Ok Aquí nada más es retinato Oh, shit Oh, shit No Se regeneró Oh, fuck Oye, qué buena pelea, güey Fuck Oye, la escopeta estaba buena, eh ¿Cómo que 100%? Ya, ¿no? Qué go... Oye, qué buena pelea, padre Qué buena pelea Tomamos las bolsas Y órale A chingar a tu madre Ya saben, el ritual primero Aquí está La reliquia de modo maestro De los memelos Y la reliquia en modo maestro Digo, esta es la de infierno Esta es la de maestro Ahora sí, gente Sí se pudo contra los memelitos Y abrimos bolsa Y nos dieron por acá ¿Saben qué se me ocurre hacer? ¿Y saben acaso qué se me ocurre hacer, güey? Contra el güey este de... Del océano Este de sulfuro Con... Con... Ay, con este arco Tengo un meterito Con este arco Y aparte con flechas de dédalo Como si fuera el destructor, güey Así que yo creo que nos vamos a hacer las flechitas Y el de cura lo vamos a cambiar así Sí, sí Yo creo que me agrada La build que tengo Para ir contra... El aquatic scorcher Vamos muy bien O sea, fue como un pequeño freno Para iniciar Pero... Pero está god, eh Sí podemos Sí se puede Ya puedo hacerme otra armadura Y ahora sí puedo ir contra el azote acuático Y nos fuimos Ok, Mitri A ver Para apurar esto Yo creo que vamos a hacer la armadura de oricalco Y el yunque de Mitri, güey 181 Creo que con esta mena Espero que ya sea más que suficiente de oricalco Ahora sí nos hacemos el yunque Lo intentamos cambiar por el yunque este normal Y ahora sí nos hacemos los lingotes de oricalco No lo creo, papá No lo creo No lo... Creo No me faltó Ustedes ya se saben este ritual Nuestra armadura de paladio Que nos acompañó durante un ratito en este episodio Ahora sí, armadura de paladio Y la de oricalco Ya Es lo de hoy Con cinco aletas de tiburón Arena sulfúrica Y estrella de mar Ok, ok Había un carnal aquí que vendía aletas, güey Tú... Ah, sí, sí Tú vendías aletas Necesito estrellas de mar O creo que él pueda bajar, ¿eh? Se amará daño, güey No me hizo nada, güey Solo quería esto Estrellas de mar Perfecto Y ahora solo me faltaría lo de sulfuro, güey Y necesito arena sulfúrica Y no va aumentando el daño No, 16 Ok, ok Ahí está Ya tengo la arena Ahora combinamos el invocador Aquí está Invocador ¡Uh! Se viene, güey Ahora con el aquatic scorchercher A ver, vamos a hacer una arenita aquí Perfecto A ver, podríamos hacer una pruebita nada más Para guachar cómo se desarrolla la pelea, güey Lo invocamos Ok, el azote ¡Uh! ¡Shish, eh! Ok, no, no se enoja Ah, no, sí, sí Se enoja, sí, se enoja Y de hecho no me deja ni pegarle si estoy fuera del agua Ok, adentro del agua sí me deja pegarle Ah, ok Creo que sí puedo, creo que sí puedo ¿O no? No, sí necesito cosas para mejorar la movilidad dentro del agua Ah, sí Ok, ok Cancelo Todos los debuffs Que hay debajo del agua normalmente ¡Uy! Mi parte del cuerpo está muerta A ver, déjame ver qué accesorios tengo Si hay accesorios que me hacen tener mucho Mucho más daño Entonces Podría confiar en esto Con un poquito de potas, güey Eh... A ver... ¿Qué pasa si lo intentamos matar con el arco de edalo? Oye, estoy haciendo muchísimo daño Le estoy haciendo muchísimo daño No, es que el arco de edalo es una cosa maravillosa, güey Ok, 24% Ok Me estoy radiando ¿Qué hora en el aire? Uy, sí Oye, qué buena pelea Nada más que me está dando en mi madre Ok Ok, aquí no tengo que esquivar mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo dejé 7%, güey Lo dejé 7%, no me jodas, güey Ok Solo porque no sabía cómo funcionaba Creo que puedo cambiar esto, güey No necesito... Necesito más daño Ahora que lo pienso Te mejoro contigo esta porquería, güey No, hombre A ver, prestado Hasta que nos dé irreal ¡Oh! Mira, fue rápido God Ok God, 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 God Oigan Lo tengo en defensivo esta porquería Digo, tengo el emblema del guerrero, güey No es guardián No, mames ¿A poco he estado jugando así con razón, güey? Ay, vamos a tener que ir al fulgor a cambiar esta porquería, güey No puedo encontrar el fulgor Llevamos como 40 horas aquí, güey A ver Cueva de granito Algo ya hemos visto por aquí, güey Hace poquito ¡Chish, aquí está! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está! ¡No! ¡No me digas eso, mi amor! Ten cerca y a la vez están lejos A ver Aventamos esta porquería Que era de guerrero, güey Hazme el favor Yo la necesitaba de guardia Media hora Bueno, más de media hora Llevo casi 3 horas, güey Cargando un emblema Que ni siquiera era mi clase Es que el make No los necesita Así de arriba todo es Bueno, al menos encontramos el fulgor ya Dos caparazones, güey No sé si esto es normal Pero ok Tomamos pota Vamos para abajito del agua Ok Hacemos daño con el arco de édalo Ok, ahora sí Ay, güey Ahora sí siento que hago un poquito más de daño No tanto No se siente tanto el cambio Pero sí Sí se ve Sí se ve, güey Lo estoy bajando un poquito más rápido, güey Y ahorita que me salga del agua Se va a sentir todavía más Porque las flechas van a caer más rápido A la verga Pero me bajó Me está bajando un buen de vida Ok A ver si Ya nos salimos en Un poquito rato Había perdido El mouse Ya, ya, ya Vamos a salirnos Vamos a salirnos Vamos a salirnos Uy Oye, ¿por qué le bajé tanto, güey? No No Pobrecito del azote Oye, ¿por qué le bajé tanto? ¿Por qué le bajé tanto? Antes de que se saliera del agua Y empieza lluvia ácida No Qué guay Oye, eso se vio Eso se vio muy sus, güey ¿Qué? Esto es lo más lejos Que he llegado del calamity Por lo menos hasta ahora, güey No en directos Y todo eso Así que, gente Muchas gracias por ver Y ahora sí En el siguiente Vamos hasta plantera Muchas gracias, gente Nos vemos Y un saludazo ¡Gracias!